¡Hola, trotamundos! Bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro ¿Cómo preparar un gran viaje? y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, espero que muy bien, con ganas de escuchar un nuevo podcast de Un Gran Viaje. Te saludo, aquí Pablo Strubel, ya sabes, como cada semana, acudiendo fiel y puntual a la cita contigo, con mis oyentes queridos. Y bueno, muy contento de poder ofrecerte esta semana también un nuevo podcast de viajes. En esta ocasión nos vamos de viaje por Latinoamérica. Nos vamos a ir de viaje con John Anderferry, un chaval que, con 30 años, después de vivir varios años en Alemania, bueno, decidió que era momento de hacer un borrón y cuenta nueva, de pasar página, y lo dejó todo para irse a viajar desde Argentina, sin muchos planes, por América del Sur. Aunque al final el viaje le llevó a pisar México durante unos días. Así que estuvo viajando en total durante seis meses, pues por Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Bolivia y, finalmente, México. Un viaje, como nos va a contar, en el que acabó bastante cansado, que fue bastante exigente para él a nivel emocional también. Viajaba solo por primera vez, era la primera vez que hacía un viaje largo. Y aunque a veces alternó el viaje con, bueno, con otros viajeros o personas que iba conociendo en su ruta, pues, bueno, fue un viaje que, bueno, que le dejó, eso, exhausto, exhausto. En el viaje vivió experiencias estupendas, como remontar el Amazonas, como caminar hasta la ciudad perdida en Colombia, ascendió volcanes en Perú, descendió la ruta de la muerte en Bolivia. En fin, situaciones, momentos y personajes que fue conociendo en su ruta, que marcan, digamos, el protagonismo de este podcast, en el que, bueno, charlamos durante una horita de tú a tú con el protagonista, con John. Nada más, os voy a dejar con la entrevista, espero que la disfrutéis mucho. Como siempre os digo, si os gusta el programa, pues siempre podéis apoyar dándole al like, compartiéndolo, enviándoselo a algún amigo. Pero si además quieres ir un poquito más allá y agradecerme económicamente el esfuerzo que hago y el trabajo que conlleva llevar a cabo semana tras semana este podcast, pues ya sabes que hay dos plataformas principales para que lo puedas hacer. Una es Evox y otra es Patreon. En la descripción de este programa te explico cómo hacerlo. Y es la manera en que, bueno, puedas aportar desde 1,99 euros al mes, nada, un café en la ciudad de Madrid realmente, pues mostrarme tu agradecimiento por el trabajo que hago y poder sufragar los gastos que esto conlleva, no solo del alojamiento, sino del trabajo que hace el editor y la otra persona que me ayuda para subir estos contenidos a las diferentes plataformas, a las redes sociales y demás. Ya sabéis que en la mayoría de los casos no tengo patrocinios, que esto lo hago con mucho placer, pero es un trabajo y un compromiso contigo para estar semana tras semana al otro lado del micrófono ofreciéndote estos contenidos que yo creo que te gustan y que te entretienen y que te inspiran. Y bueno, si te lo puedes permitir, yo creo que con aportaciones como la tuya, formando parte de la comunidad de oyentes de Un Gran Viaje, pues bueno, aseguraréis o nos aseguraremos todos de que esto siga adelante más allá de lo que es la pasión. Como te digo, lo puedes hacer a través de iVoox o de Patreon o incluso hay unas personas que no tienen estas plataformas o no quieren hacerlo de ahí, pues me hacen mensualmente un ingreso en mi cuenta que se me hace un poco más raro porque entonces no pueden tener acceso a los contenidos que de vez en cuando voy poniendo en privado, exclusivos para la gente que apoya este podcast. Pero bueno, yo creo que esas personas no esperan esto, sino simplemente pues darme las gracias por mi trabajo. En fin, sea lo que sea, te doy las gracias por la escucha y no me enrollo más y te dejo ya el siguiente programa, esta conversación con John. Espero que la disfrutes. Hola John, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Pablo, muy bien. Aquí estamos en Barcelona. ¿Qué tal? Encantado de saludarte desde Madrid, en mi caso. Y oye, un placer que hayamos conectado a través del email que me escribiste el otro día pues para hablar de tu gran viaje, un viaje que ha significado mucho para ti. Y bueno, antes de arrancar, para poner un poco el contexto a los oyentes, pues me gustaría pedirte, ¿nos puedes explicar un poquito cuál es este gran viaje del que hoy vamos a hablar? Por supuesto. Bueno, me presento brevemente. Yo soy John Ander, o John, de Bilbao. Y nada, venimos a hablar de un viaje que hice yo hace dos años. Fue un cambio que hice, digamos, en mi vida. Decidí cerrar una etapa que sentía ya gastada y decidí irme seis meses a Sudamérica. Y recorrí países como Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Bolivia y finalmente México, que fue el único país que consiguió que mi viaje no fuera a Sudamérica, sino que fuera a Latinoamérica. Es verdad. Sí. Fueron tres días que estuve allí y ya, bueno, tuve que cambiarle el nombre al viaje. Bueno, genial. ¿Qué te llevó, dices, bueno, que un poco un cambio de ciclo y demás que querías dar? Normalmente la gente que, digamos, apuesta por hacer viajes largos ya tiene bagaje viajero. ¿De dónde te viene a ti la pasión? Porque asumo que ya habías recorrido países por el mundo. Pues sí. La verdad es que Europa me la he recorrido prácticamente entera. Y, bueno, también he estado una vez en Estados Unidos un par de veces en África. Y en Asia no he estado todavía. Pero, bueno, a mí la pasión por viajar me surge, bueno, yo creo que empezó cuando tenía yo 19 años, que me fui por primera vez un verano fuera. En este caso me fui a Londres. Más adelante, en los siguientes veranos, estuve haciendo cursos de alemán en Alemania. Entonces, bueno, ya ahí empecé a tener como la curiosidad de visitar el extranjero. Mucho más adelante me fui a Alemania a trabajar. Estuve allí siete años, prácticamente siete años, entre un año de estudio y el resto trabajando en una empresa. Y en el tiempo que estuve en Alemania tenía mucha facilidad para viajar por Europa. Vivía en una zona en la que había muchos aeropuertos cerca y había vuelos baratos. Entonces, ahí fue cuando yo más viajé. En los años entre, digamos, entre los 23 y los 30. Tengo la 31. Pues, bueno, han sido los años en los que más he podido viajar. ¿A qué te dedicabas en Alemania? Yo soy ingeniero de profesión. En Alemania trabajé en la industria de la automoción. Y, bueno, fueron cinco años y medio de que trabajé en una empresa allí, en el mundo de la movilidad eléctrica. Oye, no sé si tu vida es un poco paralela a la mía porque yo con 30 años me dio un flux. Acabé, bueno, dejé, aparqué mi carrera profesional de economista que trabajaba en exportación. Vivía en Barcelona en esa época. Lo dejé todo. Hice una mudanza de cosas a Madrid y me fui a viajar. Estuve ocho meses viajando por la ruta a la seda. Pero no sé si fue, o sea, en tu caso algo parecido con los 30 años. No sé si hay una crisis real o qué, pero hay mucha gente que por ese entorno... ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento? Pues mira, yo creo que hay mucha gente que a los 30 nos da como este chispazo de querer cambiar de vida de repente y de hacer algo que llevamos tiempo pensando en hacer y que no nos atrevíamos. Y en mi caso fue así, igual que en tu caso. Yo, digamos, que fui arrastrando durante muchos años la idea de dejar Alemania porque sentía que ya había vivido todo lo que tenía que vivir allí. Sentía que me hacía falta algo nuevo. Y bueno, la cuestión es que sabía que iba a cambiar de vida, pero no sabía cuándo. Entonces, yo creo que a medida que se acercaban los 30, pues esa necesidad se hizo más latente. Y ya con 29 años, bueno, pues decidí decidir hasta aquí. Y fue ahí cuando me fui de viaje. Cuando me fui a hacer el gran viaje, el viaje sabático. ¿Cómo armas el plan mental en el sentido de cómo se prepara uno para un cambio de vida y este viaje subsiguiente? Pues la verdad es que yo decidí cerrar esta etapa en Alemania antes de saber que me iba a ir de viaje. Yo tenía la sospecha de que me iba a ir de viaje, pero yo necesitaba primero cerrar lo que estaba haciendo, lo que tenía en aquel momento. Y una vez me sentí ya liberado de aquello, fue cuando, bueno, poco a poco empecé a pensar, bueno, pues podría irme de viaje durante un tiempo indefinido. Más adelante, pues, aun cuando estaba, digamos, que ya había dimitido mi trabajo y estaba antes de, o sea, en los meses previos a marcharme de Alemania en ese tiempo, pues una semana dije, voy a buscar vuelos. Y encontré un vuelo barato a Buenos Aires, lo compré para la semana siguiente a marchar de Alemania. Y así, poco a poco, pues fui como enfocando mi vida hacia esa dirección. Pero yo tampoco planifique demasiado. O sea, tenía una ruta vaga, definida en mi mente, que al final no seguí. Y, bueno, tampoco sabía qué países iba a visitar. O sea, los que acabé visitando no fueron los que yo pensé que iba a visitar. Sí, sí, me pasó un poquito de eso. Oye, pero ahora estaba pensando, por ejemplo, bueno, lo del trabajo vale fuera, mudanza que tuviste que hacer, el tema ahorros, por ejemplo, financiero. ¿Eso estuviste planificando con antelación? ¿O sabías que tenías un colchoncito ahí para poder afrontar este viaje? A ver, yo de toda la vida he sido bastante ahorrador. Entonces, por defecto, yo cada vez que cobraba la nómina, pues una parte iba a ahorros. Entonces, al cabo de los años, pues tenía ya un colchoncito en el banco, ¿no? Estaba ahí, no sabía para qué iba a ser, si para comprar algún día un piso, si para, bueno, para algún emprendimiento o para un viaje. Entonces, en el momento en el que yo decidí que me iba de Alemania, que cerraba esa etapa, yo vi que podía hacer un viaje largo. O sea, que podría haber estado, podría estar como un año, digamos, viajando y no pasarlo mal. O sea, no tener ningún tipo de tensión. Sí, esa fue mi situación. No fue que pensé en me voy de viaje y entonces empiezo a ahorrar, sino que ya había hecho el trabajo previamente. Ya, ya. Qué bueno. Oye, ¿con qué filosofía viajera partes? No sé si te marcaste alguna máxima, eso de no hacer planes o no sé. ¿Cómo te planteaste ese viaje, que era la primera vez que te embarcabas en algo tan largo? Claro, y también solo. Yo nunca había viajado solo antes. Y fue un viaje muy rompedor para mí. Hubo muchas cosas nuevas y algo que yo me marcaba como objetivo cuando emprendí esta aventura fue intentarse un poquito más flexible. No quería guionizar demasiado mi viaje, no quería saber de antemano qué cosas iba a haber o saber demasiado sobre esas cosas que iba a haber. Quería un poco ir a la aventura, pero con todo su significado. O sea, quería saber dónde iba a estar hoy, tener una vaga idea de dónde iba a estar los próximos días, pero no saber dónde iba a estar dentro de dos semanas. Y un poco estar abierto al cambio, ¿no? A que, pues bueno, creo que voy a ir por aquí, pero si de repente conozco a un grupo de personas con las que me llevo bien en un hostal y tienen un plan alternativo, que es algo que no se me había ocurrido, que no sabía ni que existía, y decidimos ir hacia allí, pues poder hacerlo. Entonces, yo tenía esa máxima al principio del viaje de ser un poquito más flexible, pero digamos que fui aprendiendo a hacerlo durante el viaje. Y bueno, yo cuando empecé el viaje sí que cometí un error de principiante, digamos, que va en contra de esta máxima, que fue que nada más llegar a Buenos Aires en este primer destino, pues ya a la hora de llegar al aeropuerto me sentí un poco como desprovisto de brújula y ya compré mi siguiente vuelo para Ushuaia a cabo de cuatro días. Entonces ya limité mi estancia en Buenos Aires a cuatro días por no querer enfrentarme a esa incertidumbre. Pero poco a poco sí que le fui cogiendo el truco y ya sí que pude, bueno, ir con más ligereza, digamos. ¿Te asustaba algo antes de, o en esos primeros momentos previos? Muchas cosas, la verdad, sí. Cuando estaba en el avión a punto de marchar me sentí como, ¿qué estoy haciendo, no? O sea, ¿qué es la locura que voy a hacer? Me estoy yendo a la otra punta del mundo, no sé cuánto tiempo voy a estar, no sé qué voy a hacer allí. No sé ni para qué estoy yendo un poco también. O sea, en parte sí, ¿no? Estoy yendo a conocer mundo, a vivir algo diferente. Pero sí que esas preguntas te invaden, ¿no? Al principio. Además solo, que eso da para pensar en ellas mucho más. Pero bueno, tú ya tenías tu billete, o sea, ya estabas ahí en el viaje. ¿Te sentiste solo a lo largo del viaje? ¿Fue algo con lo que te sentiste cómodo viajando? Pues mira, la verdad es que hasta pasados unos dos meses yo creo que nunca me sentí solo. Porque, bueno, eso es algo que asusta a mucha gente que nunca ha hecho un viaje solo. Que es que tienen como el miedo de que no van a conocer a gente, de que van a estar solos durante mucho tiempo. Y bueno, tú que has viajado también, o sea, has tenido grandes viajes y has viajado de solo seguramente. Sabrás que siempre se conoce mucha gente en los hostales, que hay mucha gente viajando de esta manera. Yo la verdad es que hasta el segundo mes siempre me junté con mucha gente. Conocía muchísima gente. Y ya cuando empecé a recorrer el norte de Brasil, cuando estaba ya pasado, bueno, cuando entré a San Luis, Belén, Manaos, por aquella zona del Amazonas, ya no había tantos turistas. Y sí que fueron como dos, tres semanas, recuerdo que me sentí un poquito más solo. Pero bueno, aparte de eso, creo que no me sentí solo en todo el viaje. ¿Y cómo combatiste la soledad? ¿Recuerdas? ¿O cómo te enfrentaste a esa situación? Pues yo creo que con paciencia, con filosofía, ¿no? O sea, entender que tú estás en una situación concreta hoy no quiere decir que mañana voy a ser igual. Y que lo que tú viviste hace dos semanas, que fue espectacular y conociste a gente increíble, hiciste unos planazos, etcétera, pues dentro de tres días se va a poder volver a repetir. O sea, un poco entender lo que es la paciencia, ¿no? Saber aceptar esa situación que a lo mejor no es tan positiva y ser optimista en que eso va a cambiar en un futuro. Creo que así lo troberé. Sí, genial. Oye, antes de empezar ya un poco a desgranar la ruta, me gustaría preguntarte por qué América, por qué empezaste por Argentina y no África o Asia o otros continentes. Pues mira, la verdad es que para mí el debate fue entre dos, ¿no? Fue entre Latinoamérica y el sudeste asiático. Yo voy a decidir entre uno de los dos para hacer mi gran viaje. Y me decanté por Latinoamérica porque estábamos en el año 2022, estábamos saliendo del COVID y recuerdo haber mirado los requisitos de entrada para países de Asia y vi que no era nada fácil entrar, que había muchas restricciones todavía en algunos países y en cambio miré en Latinoamérica, en Sudamérica y apenas tenía restricciones. Y además siendo español, con el pasaporte entras en todos los países sin visado, con lo cual fue esa la razón por la que me decanté por Sudamérica. Ya, bueno, buenísimo. Oye, que dices justo, parece que suena 2022, justo después del COVID, suena como súper lejos y fue antes de ayer, ¿no? Que vaya mala suerte porque creo que pillaste el COVID en ruta, en Argentina, tu primer viaje. Creo que fue COVID lo que pillé, sí. Porque, bueno, resulta que yo antes de marchar, yo marché, empecé el viaje en abril de 2022. Y en febrero yo ya pillé el COVID estando en Alemania. Entonces yo pensé, qué bien que lo he pillado ahora, que así cuando vaya al viaje pues estaré inmunizado, ¿no? Y no, llegó abril, estaba en Argentina, estaba por la zona de Jujuy, en el norte, en fronte con Bolivia. Y bueno, tuve una semana horrible, horrible, horrible. O sea, de estar a 3.000 metros de altura, que no se podía apenas respirar. Y yo, no sé qué tenía, pero estaba, o sea, me tenía que meter en la cama y tapar con mil mantas, aún haciendo 15 grados fuera, o 20. O sea, fue una cosa horrible, sí, sí. Sí, ahí estando, ahí precisamente, fíjate, la soledad se lleva peor, ¿no? Cuando estás enfermo. No sé cómo fue tu sensación. Pues me coincidió con que yo estuve en esa semana con un grupo de gente que conocí y estábamos haciendo un road trip por la zona. Entonces no estaba solo. Pero sí que me supo mal por ellos porque, bueno, al final yo estaba un poco, bueno, era un riesgo para ellos, les podía contagiar. Aunque al final creo que no contagia a nadie. Y bueno, al final todo salió bien, pero sí, lo que tú decías, mejor estar acompañado con gente que te pueda dar un paracetamol. ¿Qué recuerdas de aquellos primeros días viajando o semanas por Argentina? ¿Cómo te sentías? Porque de repente un viaje largo no tiene nada que ver con viajes anteriores. Efectivamente. O sea, yo hasta ese momento siempre había viajado en compañía y este fue mi primer viaje solo. Y bueno, pues en Argentina yo recuerdo que me costó poco acostumbrarme a esta nueva dinámica, a conocer a gente, a unirme a gente, a hacer planes y tal. Y lo recuerdo como algo muy emocionante al principio, como algo novedoso en mi vida, de hacer cosas que no estaba acostumbrado a hacer. También recuerdo que este viaje me ha servido para saber cómo romper el hielo con la gente más fácilmente. O sea, al final estás viajando durante mucho tiempo y si quieres preguntar algo sobre cómo llegar a tal sitio o quieres simplemente conocer a gente y hacer algún plan, pues tienes que saber cómo entrar en las conversaciones con la gente. Y bueno, sí que recuerdo que este viaje me sirvió mucho para ello, para coger esa confianza también. Oye, ¿cómo te movías y dónde te alojabas? ¿Cómo fue esa parte logística? Yo me movía principalmente con el bus, pero sí que es verdad que en algún momento de mi viaje usé más el avión, por cuestiones prácticas. En Argentina y en Brasil, que fueron los dos primeros países, para salvar grandes instancias a veces elegía el avión, por razones obvias. Entonces, un bus en Argentina para ir, por ejemplo, de Calafate a Bariloche, son más de 24 horas. Entonces, en Argentina ese fue el único bus que tomé y fue horrible porque estuve día y medio en el bus y ya el resto dije, venga, todo con avión. Sí, distancias tan grandes, sí, 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 la verdad. Pero luego ya cuando estuve por Perú, por Bolivia, usé mucho más el bus. Sí, también, bueno, es la manera de relacionarse con gente local, ¿no? ¿Tú cómo fue esa interacción en general? ¿Fue fácil el hecho de hablar español o te trataban siempre como un turista? Pues dependía del sitio. Yo creo que me trataba más como un turista cuando estaba en ciudades que vivían más del turismo, pero en general cuando estaba en zonas menos conocidas, en zonas más rurales a lo mejor, me sentí muy bien tratado por todo el mundo. Sí, no tuve ningún problema con la cultura local de ningún sitio, o sea, todo fue muy fluido. La verdad es que fue bien, sí. Bueno, bueno, me alegro. Oye, quería, el primer país fue Argentina, luego entraste en Brasil y quería preguntarte por una de las experiencias que yo tengo ahí súper pendientes y que has llevado a cabo que fue subir el Amazonas en barco. ¿Cómo se siente uno remontando ese enorme río? Pues la verdad es que hacer esto fue algo muy... fue como, no sé cómo explicarlo. O sea, yo había visto en documentales el Amazonas muchas veces, veía gente que iba en barco por ese pedazo río y yo pensaba, joder, pues esto tiene que ser algo para gente que sabe mucho de... que se ha enfrentado muchas cosas, ¿no? Que ha hecho muchas aventuras de ese estilo. Entonces, verme allí en Manaos y saber que podía ir a Colombia en barco por el Amazonas, pues fue como, hostia, que lo puedo hacer. Y fue una experiencia muy distinta porque, claro, son... tú puedes elegir entre hacer la ruta rápida o lenta, ¿no? La rápida es un día y medio en barco. Es un barco muy rápido, pero es muy caro ese billete de barco. La lenta son seis días, casi una semana, y claro, esas seis días durmiendo en el barco, en una hamaca, comiendo allí, o sea, haciendo todo allí sin pisar tierra firme. Entonces yo hice una mezcla entre ambas que era tres días, que me pareció un buen término medio. Y, bueno, pues fue una experiencia muy distinta porque, bueno, estuve tres días en un barco, durmiendo allí, viendo todos los días el mismo paisaje, la inmensidad de ese río, y también me pasaron cosas curiosas dentro, como, por ejemplo, que la única persona europea, aparte de mí, en ese barco, me reconociera como europeo por la marca de mi mochila, y también conocer a un grupo de gente de Cuba que estaba en el barco y no estaba por turismo allí, sino que estaban haciendo una ruta de inmigración a través de Brasil, para después ir a Colombia, Ecuador, y subir hasta Estados Unidos. ¡Buah! Sí, sí. ¡Buah! ¡Qué increíble, ¿no? Sí, sí. Me contó de primera mano uno de los chicos esta historia y no me lo podía creer. Era sobrecogedora, la verdad. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿los cubanos pueden ir atravesando fronteras legalmente sin visados o cómo lo planteaban? No, no. La verdad es que no consiguen visados de los países alrededor, por lo que tengo entendido, y esto hace año y medio que me lo contaron. Ha podido cambiar, pero creo que solamente consiguen visados de la Guayana inglesa. Entonces, tienen que, digamos, coger un avión a este país y a través de él van cruzando de forma ilegal, a través de, o sea, por fronteras terrestres, todos los países que separan la Guayana inglesa de Estados Unidos. O sea, no pueden tomar ningún avión ni ningún medio de transporte en el que tengan que presentar un pasaporte. Joder, la verdad que situaciones así son sobrecogedoras, ¿no? Porque tú estás viajando de turista, de puta madre, gastándote tu dinerito y tal, y luego te confrontan, ¿no? Te confrontas con esas situaciones en las que esa gente está migrando para sobrevivir, ¿no? Están viajando en tu mismo barco, además, pero qué impacto. No sé si conociste a más migrantes en otros contextos o momentos. Conocerles y saber que lo eran y poder entrar en conversación con ellos solamente aquí, en el barco. Pero seguramente, bueno, haya visto, hayan estado conmigo en mi mismo medio de transporte y yo no saberlo. Es posible también. Oye, ¿qué tal en Brasil la hospitalidad? ¿Cómo te trató la gente? ¿Cómo es allí recorrer el país? Yo en Brasil fui muy feliz, la verdad. Me gustó mucho el país. Sí, sí. Fue el segundo país que visité después de Argentina y, claro, llegué a Brasil en mayo del 2022 y, claro, me pilló justo allí, digamos que comienzo del verano, empecé a hacer mejor tiempo. La verdad es que con la gente genial, los paisajes increíbles, las playas. Yo no he visto mejores playas que en Brasil. Me gustó mucho, mucho el país, para repetir. Qué guay. Y la naturaleza tremenda también, ¿no? O no sé cómo la has encontrado, si muy deforestado o con problemas medioambientales. La naturaleza, la verdad es que yo la vi muy auténtica, o sea, poco tocada por el ser humano, lo que yo pude ver. Pero claro, es que hablamos de un país que es la mitad de Sudamérica. Entonces, seguro que hay un montón de zonas deforestadas, pero lo que yo pude ver no vi un impacto del ser humano. Ya. Yo creo que también Brasil, al igual que otros países en los que has estado, Colombia, México, pues tiene mala fama todavía por temas de seguridad. ¿Tuviste algún incidente o algún percance? Yo no tuve ningún percance en todo el viaje, más allá de Brasil, pero sí que me han contado muchas historias. Y bueno, historias de gente cercana, digamos. Gente que conocí yo en un hostal. Me contaba que el día anterior o ese mismo día había sufrido un episodio de que alguien le sacara una navaja en la calle o incluso una pistola también. Uf, esas son palabras mayores. Pero por suerte, esta persona que me contó esto no sufrió ningún daño ni tampoco le robaron. Pero tristemente es algo que ocurre bastante frecuentemente en Brasil, por lo que pude hablar con gente local también, sobre todo en las ciudades grandes, pues ocurre. ¿Había alguna medida de seguridad que tomaras o adoptaras o pautas de autoprotección? La medida de seguridad que más apliqué y que mejores resultados me dio fue preguntar siempre que llegaba a un sitio a una persona de confianza, digamos. Por ejemplo, el trabajador o trabajadora del hostal. ¿Qué se podía hacer en esa ciudad? ¿Y si era una zona peligrosa o no? ¿Y qué zonas eran las peligrosas? Bueno, saber qué podía hacer y qué no podía hacer. Y me fue bien con eso. Siempre intenté no bajar la guardia en ningún momento, ir con lo mínimo posible, no ir con nada de valor. Incluso si yo sabía que iba a hacer un plan en el que no iba a usar la cámara de fotos del móvil, no iba a necesitar la cartera o lo que fuera, pues lo dejaba en el hostal, en un locker. Y entonces ya me aseguraba de que no le iba a pasar nada a mis cosas de valor. Pues de lujo, sí. Al final muchas de esas situaciones son evitables. Esa es la realidad, ¿no? Que a veces, bueno, es la mala suerte, pero a veces es que nos metemos en sitios donde no deberíamos meternos en horarios que no son los correctos. O bueno, en fin, pues que me alegro mucho. Brasil también, países ecuatoriales y demás, también son países en los que, bueno, puede haber problemas muchas veces de salud y muchas veces relacionados con mosquitos y demás. ¿Cómo fue en ese aspecto para ti el viaje? ¿Tuviste problemas de salud o alguno relevante o serio? Pues con mosquitos yo no tuve ningún problema, pero sí que un amigo con el que viajaba yo, un amigo de Galicia, con el que me junté en Brasil, pues tuvo mala suerte y pilló dengue. Pero bueno, esto fue, yo viajé con él durante un mes en Brasil, fue una parte del viaje en la que viajé acompañado. Y el hecho de que pillara dengue, pues puso punto y final a su viaje, digamos que acabó un poco afectado emocionalmente por ello. Y en cuanto tuvo el alta del hospital, porque acabó ingresado, se cogió un vuelo para España de vuelta y se marchó. Vaya pobre. Oye, como decías que habías empezado el viaje solo, ahora que viajaste acompañado, ¿en qué se diferencia viajar solo de viajar acompañado? Pues yo creo que la principal diferencia, lo malo es que si vas acompañado tienes que ceder y negociar, ¿no? Tienes que saber escuchar a la otra persona y llegar a puntos de acuerdo y bueno, pues a lo mejor no puedes hacer siempre lo que tú quisieras. Lo bueno de ir acompañado es que si no son muchas personas, si es una persona de quien vas acompañado, pues seguramente consigas medios de transporte más baratos. Si alquilas un coche para ir a algún sitio, puedes conseguir precios más económicos en muchas situaciones. Sería una ventaja. También que, bueno, tienes con quien hablar, tienes alguien que va a recordar esas anécdotas que te ocurren cuando pase el viaje. Digamos que mis anécdotas pues ahora mismo están dispersas en las mentes de muchas personas que he conocido en el viaje, ¿no? No solamente están en un amigo que me acompañara todos los seis meses, pero sí, ambas tienen ventajas y desventajas, diría yo. Bueno, después de Brasil entras en Colombia, que he de decir que es el país al que voy a acudir en breve, así que no sé si preguntarte o no, pero bueno, sí, sí que lo voy a hacer. ¿Cómo fue el hecho de visitar Colombia? ¿Qué te gustó más? ¿Qué ruta o qué hiciste por ahí? Colombia también me gustó mucho. O sea, bueno, fue el tercer país. Fue más o menos cuando se cumplió el ecuador de mi viaje. Y bueno, recuerdo que al llegar al país entré por el Amazonas. Después fui a la isla de San Andrés. Di un salto muy grande hacia el Caribe. Y ya por fin bajé a la zona continental de Colombia, a Cartagena, me fui a Santa Marta y tal. Y recuerdo que hasta que no pise Santa Marta, desde finales de Brasil, desde San Luis, que contaba antes, hasta Santa Marta más o menos, que fueron como dos o tres semanas, fue el periodo en el que yo estuve un poco más, digamos, así coloquialmente, rayado. Porque ya llevaba mucho tiempo viajando, había pasado de estar en compañía a estar solo, recorrí zonas en las que había menos turistas, gente con la que yo pudiera tener una afinidad, digamos. Y recuerdo que fue un periodo un poco más oscuro dentro del viaje, pero tampoco tiene mucho que ver con Colombia. Fue simplemente, bueno, cómo me tocó a mí vivirlo. Pero ya en Santa Marta me quedé en la ciudad durante dos o tres semanas porque, bueno, hice un voluntariado allí, en un hostal. Y recuerdo que a partir de ese momento, bueno, otra vez increíble todo lo que viví. Necesitabas tal vez un parón, ¿no? Bueno, tal vez para asimilar todo lo vivido, que al final es que en un viaje largo estás... Cada día es una emoción nueva y no es como un viaje corto que te vas una semana o dos semanas y que luego regresas y te da tiempo a interiorizar todo, ¿no? De repente en un viaje largo cada día es, bueno, una experiencia diferente. Tú lo has dicho. Al final un viaje largo tiene de todo, ¿no? Tienes días buenos y días malos y es como la vida misma, al final. No se puede estar siempre bien. Entonces me hacía falta un parón y lo descubrí cuando lo hice. Y el hecho de estar durante dos semanitas en un lugar al que ya con el paso del tiempo podías llamar tu casa, ¿no? Al final tenías un cuarto para ti, tu mochila estaba en un sitio, estaba en el suelo y no había necesidad de volver a empaquetar todo al día siguiente, de volver a hacer la mochila para marcharte. Eso al final hace que cambies un poquito el chip y te sientes más como en casa. Entonces recuerdo esas dos semanas con mucho cariño, me sentí muy bien y fue lo que me permitió después seguir otros tres meses viajando después de ello. Sí, quería preguntarte porque en Colombia tengo entendido que hiciste la ruta de la ciudad perdida. que me cuentes un poquito cómo es esa ruta porque creo que es algo que me apetecería hacer, que es en cierta manera una aventurilla interesante. Yo, Pablo, te lo recomiendo 100% que la hagas. Lo único que se ha puesto un poquito cara últimamente. Yo cuando la hice pagué 300 euros y ahora creo que está ya en 500. ¡Ostras! Pero ya he mandado a dos amigos a hacerla y bueno, también te quiero mandar a ti. Y si vas, te animo a hacerla encarecidamente. Es una ruta increíble, son cuatro días de ruta por la selva del norte de Colombia y bueno, recorres zonas en las que viven pueblos indígenas que no tienen tanto contacto con el Estado colombiano, o sea, están un poco más al margen. Y bueno, vas recorriendo selva, ríos, vas subiendo por allí hasta llegar a un lugar que es la ciudad perdida que digamos que está sobre el lecho del río a unos 400-500 metros. Está muy oculto y el último tramo es todo de escaleras. Una de las escaleras que hicieron los antiguos habitantes de la zona antes de la llegada de los españoles. Y es una ciudad que abandonaron en aquel momento. Entonces, bueno, es un lugar que se ha recuperado para el turismo, pero para ese tipo de turismo que llega tras dos días caminando y es increíble. Es un lugar que tiene una magia especial, se siente cuando estás allí y es precioso también. Qué guay, un lugar para estar incomunicado y desconectado, ¿no? Unos días además. Tal cual. Y esto, bueno, tengo una anécdota graciosa que contar sobre esto porque cuando hice Ciudad Perdida, claro, yo estaba acostumbrado a que cuando estaba viajando por Sudamérica yo hacía muchos planes, muchas escapadas, excursiones y eran de irme un día a un sitio, volver. A lo mejor estaba sin internet, sin datos en el teléfono durante un día o unas horas, pero al cabo de un rato volvía a estar conectado, ¿no? Entonces, mi familia pues nunca estaba preocupada porque yo siempre estaba, siempre contestaba a todos los mensajes, etc. ¿Qué ocurre? Que cuando hice Ciudad Perdida, pues estuve incomunicado durante más tiempo del que yo hubiese querido. Y no se me ocurrió la idea de avisar que iba a estar así. Entonces, pasaron como dos días y medio, tres días, yo volví hasta conectado a una red Wi-Fi y eso fue una locura lo que recibí del teléfono. La cantidad de mensajes, llamadas... ¡Mi hijo en Colombia! ¿Qué le pasa? Sí, sí, sí. ¡Me lo han secuestrado! No, no, no. O sea, mi hermana me acuerdo que me dijo que habló con un amigo suyo colombiano para saber dónde podía estar yo y le dijo, mira, pues hace dos días estuvo por aquí, ¿dónde puede estar? Y como que hicieron ahí una... se montaron en una película de qué podía haber pasado, pero al final mi hermana también consiguió hablar con uno de mis compañeros de trabajo en el hostal de Santa Marta, donde estaba trabajando. Consiguió contactarle y ya, digamos que fueron pocas horas en las que estuvieron preocupados, porque ya por fin, bueno, pudieron saber que estaba haciendo esto y que no pasaba nada. ¡Ostras! Sí, sí. ¡Guaya la que se lió! Oye, ¿te gustaba estar tan conectado? Yo cada vez que iba a un país nuevo conseguía una tarjeta Steam para poder tener internet, pero tampoco lo hacía con el fin de estar conectado todo el día a internet o de estar siempre en redes sociales. O sea, lo hacía por seguridad, bueno, porque en caso de que estuviera en medio de la ciudad y necesitara conseguir un Uber o un hostal o lo que fuera, pues poder hacerlo. Porque, bueno, por ejemplo, recuerdo una anécdota que me pasó el día que llegué a Brasil y es que yo llegué a Brasil sin tarjeta SIM. Entré por tierra, por el sur, por Iguazú, y cogí un bus a Curitiba y nada más llegar, ahí me iba a juntar con este amigo que venía de Galicia. Pero claro, yo llegué a la estación de bus y no tenía internet. Entonces, yo tenía que esperar a que mi amigo llegara, no podía contactarle, no podía comunicarme con él, no sabía dónde ir. Fue un poco, me sentí un poquito inseguro, porque claro, yo estaba en un país en el que no hablan mi idioma, yo nunca había hablado portugués antes, un país que tiene la fama de ser un poquito inseguro. Entonces, sí que recuerdo que fue un momento un poco tenso para mí y recuerdo que me conecté a una red que encontré en la estación de bus de una compañía que no sé cuál era, me dio para poder encontrar un McDonald's que estaba a 100 metros de la estación de bus, que yo sabía que allí iba a encontrar Wi-Fi y nada, pues, que recorrí casi corriendo esos 100 metros por evitarme problemas. Porque al final yo no sabía dónde estaba, entonces tenía que, bueno, llegar rápido a un sitio seguro. Ya, bueno, al final no, sobre todo lo pensaba, es que es súper práctico, pero luego a la vez, muchas veces, pues como tú te quieres conectar solo para ese tipo de cosas, pero tus WhatsApp siguen entrando con tus movidas de los amigos, la familia, no sé qué, como que a veces yo personalmente siento que estando tan conectado muchas veces, o sea, no conectas tanto con el viaje. En eso estoy de acuerdo, sí, sí que es verdad. Yo creo que, bueno, estuve conectado a WhatsApp, a Instagram, para, bueno, hacer un poquito de, subir las fotos que iba haciendo en el viaje y un poco mantener a mi entorno al tanto de lo que hacía, pero sí que intenté que no fuera demasiado tiempo de mi viaje. Intenté que cuando estaba haciendo algo en la naturaleza o estaba viendo algo que era increíble, pues, estar atento a eso y no tanto a internet y a lo que me pudieran estar contando desde el otro lado del mundo o lo que fuera. Bueno, si te parece, John, si te parece, vamos a seguir avanzando hacia Perú, que fue el siguiente viaje, otro país que no conozco y que me apetece muchísimo. ¿Cómo te recibió ese país y qué encontraste ahí? Pues Perú me recibió después de recorrer Colombia, que como contaba, después del parón fue un gran episodio del viaje. Y ya llegué a Perú un poquito cansado de tantos meses viajando, ya estábamos en el quinto mes. Lo recuerdo como un país increíble, o sea, es increíble a nivel de paisajes, de cultura, historia, de gastronomía, de todo. Pero sí que ya también ahí empezaba a estar un poquito más bajo de energía que cuando empecé el viaje. Entonces creo que no lo pude apreciar tan bien como hubiese querido. Pero bueno, empecé por Cusco, estuve como 10 días allí, porque hay mucho para ver, entre ellos Machu Picchu. Después fui hacia Arequipa, seguí bajando hacia el sur, hacia el lago Titicaca y ya entré a Bolivia. Y ya más adelante después de Bolivia regresé a Perú, esta vez para ir directo a Lima y ver Lima. Oye, mencionas que estabas cansado, lo has mencionado antes también, ¿por qué estabas cansado? ¿Qué crees? ¿Era algo físico, mental, emocional? Bueno, yo creo que ya en Perú ya era porque eran cinco meses viajando cuando llegué. Bueno, fue una suma de... Sí, pero estás de vacaciones, ¿no? Bueno, vacaciones, yo no sé si llamarlo vacaciones a esto, ¿eh? Al final estás viviendo, como quien dice, en ese tiempo, ¿no? Bueno, entonces, si sumas muchos días de dormir en hostales, de estar moviéndote de aquí para allá, tu cuerpo al final lo acaba notando, acaba sabiendo que, hostias, que llevas ya cinco meses viajando y sin pasar por casa, quizás no estás comiendo todo lo mejor que querrías. Bueno, al final se puede hacer un poquito pesado cuando pasan los meses. Pero bueno, era solo un apunte para decir que, a lo mejor, cuando estuve en Argentina y en Brasil, pues aprecié mucho más los países porque yo estaba fresco y ya cuando estaba el viaje a punto de terminar, los últimos meses, pues, bueno, la energía al final la notas, ¿no? Que no la tienes. Yo te lo decía un poco con malicia, porque lo entiendo perfectamente en el sentido de que es que enterarte de dónde sale el autobús, regatear el no sé qué, preguntar el no sé cuál, ir, subir, bajar, al final, o sea, un viaje largo es bastante exigente a todos los niveles, ¿no? Y es normal que, o sea, si estás de vacaciones, pero es que eso, quiero decir, ¿por qué no vas a trabajar? Pero es bastante durillo y a nivel también estar apreciando todas las novedades, todas las cosas nuevas, la gente con la que hablas, la que conoces, interiorizar todo eso es un trabajo muy denso. ¿Ibas escribiendo un diario o escribías notas de todo lo que te pasaba? Yo lo que hacía era, bueno, tenía un método un poquito distinto, que era tener un grupo de WhatsApp conmigo mismo, que es algo que mucha gente hace para anotar cosas y tal, ¿no? Pues yo lo hacía para mandarme un audio por día, un audio de resumen de mi viaje. Sí, qué bueno. Y me parecía una técnica muy buena porque a mí me da mucha pereza escribir, digamos, cada día una página, porque, bueno, a lo mejor estoy en un bus durante no sé cuántas horas de viaje, o estoy en naturaleza y no tengo facilidad para escribir, o estoy con gente, o, bueno, al final escribir puede ser un poquito más exigente y, en cambio, mandarte un audio de dos minutos por día, pues era muy fácil. Te ibas a dar un paseo por ahí y ya estaba hecho. Qué guay. Oye, esa idea igual me la copio, ¿eh? ¿Te la llegaste, la cumpliste? Quiero decir, ¿era algo que te salía fácilmente? Lo cumplí, pero sí que es verdad. En realidad, admito que hubo días en los que igual hacía el resumen de los últimos cuatro o cinco, porque había ido posponiendo el momento. Claro, claro, claro. Pero aún tenía la frescura de que lo tenía muy vivo en mi mente lo que había vivido, entonces podía contarlo. Oye, Perú también es un país famoso por sus cumbres y montañas. ¿Hiciste alguna ascensión? En Perú yo hice una ascensión que fue, bueno, yo fui a Arequipa y mi intención al llegar a la ciudad era hacer el Cañón del Colca. Era ir allí, que es un cañón muy conocido, muy profundo, donde se pueden ver cóndores andinos. Que, bueno, si quieres ir a Perú, que me has dicho que lo tienes pendiente, pues seguramente te aparezca en todas las guías de viaje este cañón. Pero llegué allí y me enteré por alguien que conocí que existía un volcán allí mismo, en la ciudad, que es el Misti, y que lo había subido hasta arriba y que eran 6.000 metros, casi casi. Eran 5.900 o algo, si no me equivoco. Toma ya. Y yo pensé, hostia, o sea, ¿se puede subir siendo una persona normal y corriente, digamos, que no tiene una experiencia muy grande en alpinismo? Como, ¿se puede subir una montaña así? Con un grupo guiado y tal. Y ahí fue cuando dije, igual no me interesa tanto hacer lo del cañón, que ya he visto cañones y he visto cóndores en mi viaje. Igual prefiero ver si puedo hacer una montaña así de alta. Y, bueno, seguí investigando y me enteré de que no solamente había una montaña de esa altura, de 5.900 o algo, sino que al lado estaba otra de 6.075, que es el volcán Chachani. Y yo cuando vi que superaba los 6.000 y vi que podía hacer, digamos, un récord personal de superar los 6.000, dije, para adelante, allí que voy. Oye, pero eso es que en los 6.000 hay nieves perpetuas, supongo. O sea, no es una excursión subir a esa altitud. ¿Erais montañero o fuiste con equipamiento organizado? ¿Cómo se hace eso? En este caso no tiene nieve perpetua, no sé si es por alguna razón climática, de la zona en la que está, pero no la tiene. A lo mejor también depende del momento del año, no estoy seguro. Pero yo cuando fui no tenía nieve y eso también facilitó mucho, mucho la subida. O sea, con nieve habría sido infinitamente más difícil. Teníamos un buen equipo, teníamos tienda de campaña, saco de dormir, un montón de ropa para el frío, guantes, bueno, de todo. Todo esto nos lo prestaba la agencia con la que íbamos. Y bueno, la subida en sí fueron solamente 1.000 metros, porque llegamos a la altura de campo base, que era a 5.000 metros en coche. Recorrimos un poco para ya montar el campo base y tal, hacer noche allí. Y ya al día siguiente subimos 2.000 metros, hasta los 6.000 y pico, durante una madrugada, que nunca me he levantado tan pronto en mi vida, que empezamos a la 1 de la mañana a subir. Y a las 7 estábamos arriba del todo. Viendo el amanecer, ¿no? Sí, sí, tal cual. Teníamos el sol y la luna enfrentados. ¿Valió la pena el esfuerzo? Porque yo hace poco he leído algún libro de montaña y piensas en toda esta gente que sube el mal de altura, el sufrimiento, el frío, tal. ¿Fue una experiencia que recordarás positivamente? ¿O la sufriste un montón? Yo la recordaré positivamente, creo, pero sí que es verdad que sufrí. No mucho, pero sufrí un poquito. Sí que es verdad que yo me acostumbré a la altura poco a poco porque, bueno, empecé a tener altura en mi viaje, bueno, la tuve en Argentina, ¿no? Luego pasaron los meses y llegué a Bogotá, que estaba a 2.500. De allí me fui a Cuzco, que estaba a 3.600, creo. De allí me fui a la montaña de Colores, que está a 5.000. Y ya de allí me fui al volcán Chachani, que eran 6.000. O sea, digamos que me fui acostumbrando a la altura polatinamente. Pero igualmente yo no le deseo a nadie dormir a 5.000 metros de altura, como hice yo en el campo base. O sea, es horrible. Yo estaba dentro de la campaña y, bueno, sentía que me ahogaba. Tenía un montón de ropa encima por el frío y me estaba como presionando el pecho. No me entraba el aire. Si salías fuera tampoco mejorabas. No, 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 claro. Es horrible, es horrible. ¿Y Bolivia fue más llevadero por esta cuestión de la aclimatación y demás? Bolivia, sí. Yo creo que una vez ya estuve en esta montaña, en este volcán que he dicho, ya Bolivia lo llevé un poquito mejor. Estuve en La Paz, que son 3.500, 4.000 metros. Y más o menos bien. Sí que recuerdo que, bueno, yo durante mi viaje intenté mantenerme un poquito en forma. Hacía algunos ejercicios en los hostales donde me hospedaba. Y recuerdo que cuando estaba en países de altura, por la zona andina, pues me costaba mucho más hacer deporte. Entonces, bueno, sí que te afecta de alguna manera, pero para hacer turismo, para pasear, la verdad es que te adaptas. Bueno, por lo que tengo entendido, también hiciste una actividad en bicicleta, pero de descenso, no de ascenso. Eso, así es más fácil, ¿no? Eso es, sí. Fue en La Paz, precisamente. Hice la Ruta de la Muerte, que es una carretera muy famosa. Ha habido muchos vídeos al respecto de ella. Tiene la fama de ser una carretera muy peligrosa, donde ha muerto mucha gente en el pasado, porque está justo en un precipicio. Y, bueno, ya llegó un día en el que esa carretera la cerraron y ahora está abierta el turismo, pero para ir en bici. Se puede hacer el descenso de esa carretera en bici, en grupo. Y, bueno, pues fue una experiencia muy guay, la verdad. Se empieza muy arriba, pues en un paraje andino, ¿no?, típico de Bolivia, pues tonos amarillos alrededor. Y vas bajando y llegas hasta una zona selvática muy húmeda, la Amazonia, prácticamente. Entonces, los contrastes que ves en el camino, pues son muy curiosos. Qué guay, sí. ¿Te estás todo el día bajando o cuánto se tarda? Porque suena como que cambias de ecosistemas y que son kilómetros y kilómetros de descenso. Pues yo diría que es una mañana, ¿eh? Es como cuatro o cinco horas, si no me equivoco. Pero no recuerdo bien, tendría que mirarlo. Sí, pero es rápido, es rápido, sí. John, tu último destino, tu último país en visitar fue Norteamérica, pues ya es México. Aunque estuviste muy poquitos días, ¿por qué fue tan poquito? Y supongo que ya era porque estabas de regreso. ¿Cómo fue ese último periodo del viaje? Pues México, yo pasé por México porque fue, digamos, una escala larga. En mi regreso, de vuelta a Madrid. Fue, bueno, tuve que comprar un vuelo de regreso y vi que haciendo escala en Cancún, pues era más barato. Entonces me fui a Cancún, estuve por allí tres, cuatro días. Y bueno, de México, de lo que pude ver de México, que al final mucha gente me ha dicho, ¿no? Que lo que yo vi tampoco es México como tal. Es la zona más turística, donde van los turistas estadounidenses. Entonces, pues, bueno, lo que yo pude ver allí, con lo que me quedo, es con la comida. También con Chichen Itza, por ejemplo, que me parece espectacular. Hombre, sí, sí, hay unos lugares increíbles. Sí, los cenotes. Sí, sí, sí. Pero sí que es verdad que Cancún como tal, la ciudad, no me gustó demasiado. Bueno, ya, pero al final esos sitios son famosos, o Cancún, porque atraen a la gente logísticamente, pero el entorno de Yucatán es brutal. Es brutal, la verdad, sí. John, ¿por qué decides volver? Porque te ibas, si no he entendido mal, sin un itinerario, sin una fecha de regreso. ¿En qué momento decides volver? Pues mira, la verdad es que yo tenía fijada una fecha límite para mi viaje, que era principios de octubre, desde que ya marché. ¿Por qué principios de octubre? Porque tenía una boda de un íntimo amigo en Bilbao en esa fecha. Entonces, yo sabía que, pasara lo que pasara, podía estar de viaje un mes, tres meses, pero máximo seis, no podía alargarlo más. Entonces, fue la razón de mi regreso. He de decir también que no fue un mal momento. Ya, bueno, por eso de que decías, ¿no? De que estabas cansado y tal. Claro, claro. Habría sido o bien volver en ese momento, o hacer un segundo voluntariado para recuperar energías y ya estirar hasta, pues en vez de octubre, hasta diciembre, navidad. Habría visto quizás algún país más. Por ejemplo, Chile me quedó pendiente. Bueno, y varios más, Ecuador, Uruguay. Me quedaron bastantes por ver por Sudamérica. ¿Cómo fue el hecho de estar de vuelta? ¿El regreso a...? Bueno, claro, no volviste a Alemania, con lo cual ya era un cambio bastante gordo. Claro, volví a Bilbao, a la casa de mi familia. Y, bueno, pues fue un cambio que me lo tomé con buena filosofía, yo creo. Al final, venía de estar en un viaje en el que todo cambiaba muy rápido. Y este fue, pues, un cambio más, ¿no? Llegué a Bilbao y, bueno, pues estoy en estas circunstancias. ¿Qué tengo que hacer ahora? Buscar trabajo. Entonces, tuve tres meses en los que me dediqué a usar trabajo y ya desde enero del año pasado, pues, ya encontré y me vine a Barcelona a vivir porque aquí está el trabajo. ¿Fue algo que te preocupó antes de irte de viaje? Me costará encontrar trabajo porque me consta que a mucha gente el hecho de tener un trabajo fijo y estable les frena bastante a la hora de tomar la decisión de irse de viaje. Pero yo siempre sostengo que cuando se es un buen profesional, y creo que casi todos lo somos por la formación que hemos recibido, que somos perfectamente capaces de encontrar un buen trabajo a la vuelta. Yo creo que hoy en día es mucho más fácil cambiar de trabajo que hace, por ejemplo, 30 o 50 años. Sobre todo si tienes la mentalidad de que a lo mejor puedes trabajar aquí, en esta ciudad, tu ciudad, o te puedes mudar a otra, o a otro país, o si tienes un poquito tu mapa abierto, es, bueno, si tienes esa condición, ¿no? Y sumado a que tienes un perfil profesional demandado, yo creo que es muy complicado que no encuentres trabajo. Este fue mi caso. Yo soy ingeniero y yo tampoco estaba cerrado a trabajar solamente, por decir algo, en Bilbao. Sabía que al volver, si en Bilbao no surgiera una oportunidad laboral, surgiría en Madrid, en Barcelona o, en el peor de los casos, en Alemania, que hay mucho más trabajo que en España. Entonces, yo sabía que, de lo malo a malo, si no tuviera nada para elegir en España, pues me iría para allí, antes que estar sin hacer nada, ¿no? Entonces, esa fue mi mentalidad cuando decidí dejar el trabajo. Yo sabía que, bueno, que sería muy raro que no me saliera esto bien. Así que, yo animo a la gente a que, si tiene la ilusión de hacer un viaje sabático, si tiene esa ilusión de recorrer varios países uno tras otro y no se conforman con dos semanas al año de vacaciones, pues que se lo planteen seriamente. Que no es tan difícil encontrar trabajo de nuevo, según qué perfil profesional tengas, por supuesto. Y según cuál sea tu edad, también, hay que tenerlo en cuenta. Pero, para la gente que está en torno a los 30, yo creo que es un muy buen momento para hacer esto. John, de hecho, al regreso de tu viaje, no estuviste cruzado de brazos y te has animado a escribir un libro. Me gustaría preguntarte por ese libro, de en qué consiste, de qué va, cómo se llama, dónde se puede encontrar, un poquito toda esa información. Pues sí, la verdad es que hacer el viaje fue un poco la tipa para hacer este libro. Bueno, yo estaba acabando el viaje, estaba ya en Perú, en Lima, y me vino a la mente la idea de, bueno, me vinieron a la mente las preguntas que la gente me suele hacer por mi viaje. Pues me preguntaban mucho por cómo hago para conocer a gente, si no es peligroso viajar solo, cómo hago para planificar mi viaje. O sea, si he mirado muchas guías, si no he mirado, si tengo una ruta hecha a meses vista o no. Me hacían muchas preguntas que tenían una clara respuesta para mí y también notaba como esa ilusión en la gente por hacer algo como lo que estaba haciendo yo. Y también notaba como el miedo de, no sé si hacerlo porque tengo miedo por lo que decíamos el trabajo, etc. Entonces fue ahí cuando dije, hostia, a lo mejor puedo yo escribir un libro o de alguna forma comunicar, transmitir mi conocimiento para que otra gente que esté en mi misma situación, pues haga lo mismo. Y así surgió la idea de escribir este libro. El libro se llama Un viaje sabático es para mí, está a la venta en Amazon. Y bueno, pues el libro en resumen, digamos que hay dos libros dentro de uno. Un libro, una parte del libro es una guía para hacer un viaje sabático, que es como me gusta llamarlo. Un viaje en el que recorrer un país tras otro, en el que no tener ataduras, no tener calendarios ni relojes. Y la otra parte del libro son capítulos de mi viaje personal, contados en forma de, bueno, novelizado. Para un poco inspirar al lector o lectora en lo que puede llegar a vivir. Todo está entrelazado en el libro, no es que haya dos partes muy distinguidas, sino que se va entremezclando. Pero bueno, es algo a lo que me dediqué el año pasado, mientras estaba ya en Barcelona, sumado a los meses de desempleo anteriores. Y bueno, ya por fin está publicado, que es algo que me hace mucha ilusión. No me extraña, porque es un trabajazo, es algo muy placentero, pero escribir un libro es un trabajo en toda regla. John, para ir acabando, ¿tienes alguna página web o alguna red social o alguien que quiera saber un poquito más de ti? ¿Cómo podría hacerlo? Pues mira, la verdad es que no tengo ninguna red social pública, pero sí que tengo una página de mi Polar Step, que es una aplicación donde se puede registrar, bueno, tus puntos en el viaje, lo que has ido recorriendo. Tengo una página donde se puede ver mi recorrido por Sudamérica, las fotos que yo pude hacer. Y eso sí que es público. Entonces, bueno, a lo mejor se puede poner el link a esta página web cuando acabemos de grabar. Perfecto, sí. Sí, 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 encantado. Y sí, sería eso lo que tengo. Bueno, pues oye, John, parece una tontería. Te lo dije al principio, digo, la hora ya verás que pasa volando. Pero es que ya llevamos justo el 58 minutos. Así que me parece un muy buen momento para dejarlo por hoy. Te agradezco mucho el tiempo que nos has regalado tanto a mí como a los oyentes. Y nada, no sé si quieres dar algún consejo de cierre o alguna reflexión final de lo que te apetezca. No, suelo decirte que para mí también ha sido muy rápido. Se ha pasado rapidísimo la hora. Y ha sido un placer hablar contigo y charlas sobre viajar, que tan guay es. Sobre todo para la gente que nos gusta esto. Y nada, poco más. Lo he pasado muy bien y... Pues nada, un placer. Un saludo, John. Y seguimos en contacto. Eso es, seguimos en contacto. Que vaya bien. Hasta luego. Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle a like o... Bueno, poner cualquier comentario que os parezca relevante. Porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify... O allí donde nos estés escuchando. Y hasta la semana que viene. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera.